hola a todos cómo están bienvenidos un día más aquí a esta vuestra casa a vuestro canal bueno pues voy a traeros como prometí un interactivo un seguimiento de vuestras almas gemelas del amor de la persona que amáis que estáis siempre ahí pendiente de cada movimiento de energía porque tener en cuenta que las personas somos energía pura siempre en continuo movimiento y nuestras energías varían igual que las energías de vuestras almas gemelas de vuestros amores de vuestro sexo de todas las personas entonces vamos a ver cómo están estas personas ya saben ustedes los que me siguen en el canal que yo no planeo nada simplemente voy viendo sobre la marcha que es lo que quieren decirme qué mensaje para vosotros que viene trato de procurar que me den la información de lo que viene con vuestro amor pero aún así no siempre sale como yo espero sale pues lo que tiene que salir me hablan lo que me tienen que hablar y dicen lo que usted debe de saber en este momento así que muchísimas gracias por estar ahí discúlpenme por favor lo lamento muchísimo de verdad no poder contestar los comentarios uno por uno y no poder contestar a todos los correos es que no me da tiempo físico no lo tengo quisiera poder tenerlo muchas gracias también por los comentarios que estáis poniendo en los poemas reflexiones que hace mucho tiempo que yo escribo eso no lo he dicho es cierto estoy escribiendo un libro no sé en qué momento se me ocurrirá pues no sé publicarlo mandarlo a una editorial no lo sé si lo haré tampoco hace tiempo que lo escribo y ahí está está el borrador sigo escribiéndolo son muchas historias o muchas cosas las que me han pasado y está lleno de historias de experiencias propias y de poemas no sé si algún día sale os lo hago saber así que vamos allá vamos con el interactivo de hoy que es de vuestro amor a ver qué tienen para decirnos y hoy sí voy a haceros el movimiento de energías con péndulo para que ese amor vuestro reaccione despierte vea luz y entienda venga a vosotros sólo si ese amor de verdad os pertenece sólo si esa persona de verdad está predispuesta a querer comunicarse con vosotros a querer dar un paso más entonces hoy voy a desbloquear con péndulo y con fuego la energía de vuestro amor para que por lo menos se comunique para que por lo menos de un paso más para que por lo menos os diga la verdad de lo que siente para que ustedes se queden tranquilos tranquilas vale porque no es justo un silencio siempre tan tanjante tan cruel cuando alguien está deseando una respuesta eso no es justo para nadie entonces voy a intentarlo con todas mis fuerzas de verdad que sí y yo sé que a muchos y a muchas esa persona va a reaccionar y os va a hablar lo que no sé decir es cómo va a reaccionar aquí lo importante es que la persona se dé cuenta de que ese silencio no es justo vale bueno pues vamos a empezar hemos puesto hoy brújula y mundo para los que son nuevos y no lo saben cuando se elige una opción por regla general la lectura suele estar en la otra porque pues no se sabe es un misterio aquí en este canal yo les recomiendo que se queden a la lectura de los dos símbolos pero si usted quiere elegir uno y quedarse con esa no pase todo el vídeo porque a mitad del vídeo os amplio la lectura con los dos símbolos vamos allá vamos a comenzar por la brújula vamos a ver brújula que tienes para decir voy contigo tienes para decir de este amor de esta alma gemela esta alma esta persona que ha elegido tu símbolo que podéis decir me necesito información todos los datos posibles repitan el nombre de su amor de su alma gemela si es que ya la conocen y si sospechan quién puede ser o no lo saben no importa repitan el nombre de la persona por la cual usted me está preguntando sepan que yo las lecturas siempre son para almas gemelas por eso yo pienso que ustedes al poner los comentarios me ponen comentarios hablándome de una persona que les gusta hace relativamente poco tiempo o que las ha bloqueado o que las eso es que estas lecturas mías no van por ahí el amor de siempre el amor que se viene cargando de mucho tiempo atrás va por otro va por otro camino muy diferente al que ustedes me proponen en comentarios entonces si usted no suena con esta lectura a lo mejor esa persona no es su alma gemela es más que una un amor que tenía que presentarse en su vida por un aprendizaje tengo que dejar eso muy claro yo hablo aquí del verdadero amor bien y el verdadero amor tiene altos y tiene bajos y suele tener más bajos entonces por favor piensen en eso entiendan eso rodeen a la persona de muchísimo amor en este ratito por lo menos y ahora sí vuelvan a repetir el nombre de su amor sepan o no si es su alma gemela ¿qué tienes que decirme? ¿qué información hay para esta persona que ha elegido la brújula? ¿qué quieres decir que viene? aquí estás ahora mismo siento que estás en la soledad más absoluta más profunda y no es una soledad por falta de gente eso es lo malo te sientes en como si no hubiera nadie más en el mundo como si miraras y dijeras hay gente pero estoy solo estoy sola no veo a más nadie así te sientes en una soledad total derrumbada derrumbado sientes que tus fuerzas esas que has tenido siempre se han acabado que ya no tienes más fuerzas para seguir luchando no solo en tu amor ni con tu amor que ya llevas mucha batalla no en todos los ámbitos de tu vida que esta persona te ha dejado de lado digamos que te ha aparcado te ha apartado y ha dicho tengo otras prioridades y tú te quedas ahí y ya cuando yo pueda voy y te busco eso es lo que siento aquí que está pasando en este momento contigo que estás viendo el vídeo y tú no haces más que llorar pero más que llorar por fuera lloras por dentro y eso es el peor llanto no me gusta nada cuando sale esta carta para mí es peor que la del diablo esta carta simboliza que tú misma o mismo que estás viendo el vídeo y tu amor tu alma gemela o uno u otro o los dos se han comido vuestro corazón es decir estáis matando lo que sentís o tú lo estás matando o tu amor lo está matando no quieres sentir no quieres sentir y te has arrancado el corazón del pecho y has dicho no más aunque me duela, aunque me desangre, aunque me muera, no más eso es lo que significa esta carta corroer corromper matar los sentimientos créeme que el juicio la justicia de lo que te está pasando va a llegar llega llega más pronto de lo que tú te crees claro si tú eres mujer o si eres hombre es igual y sospechas que este amor tuyo, esta pareja o esta alma gemela ha tenido relaciones con alguien o está coqueteando con alguien más o habla con alguien a tus espaldas estás en lo cierto, yo no te voy a mentir lo estoy viendo estás en lo cierto corazón pues ¿sabes por qué lo ha hecho? porque aquí hay algo que no te ha contado aquí hay algún secreto importante que te está guardando no lo ha hecho porque tú no le des lo que necesita no, no lo ha hecho porque tú no complementes a esta persona ni porque no te ame no, lo ha hecho porque está guardando un secreto algo muy importante que debería haberte dicho y no te ha dicho ¿vale? luego vamos a ver si me quieren decir qué es algo se está callando tu amor sí, algo calla algo oculta a ti que ves el vídeo este amor tuyo te hace responsable de todo es decir nunca tiene la culpa de nada él o ella eres tú el culpable la culpable o al menos así te hace sentir como que él o ella nunca tienen la culpa y tú sí tú tienes la culpa de todo lo que pasa en el mundo bien tú es como si cada vez que te habla te estuviera clavando una espada te estuviera sentenciando sin embargo fíjate que en el fondo de su alma y no tan en el fondo te está como resguardando como a ver aunque su mente no lo entienda aunque desde su cerebro no lo comprenda su alma quiere protegerte a toda costa no quiere que tú sufras sin embargo él no sabe cómo dejar de hacerte sufrir ¿comprendes? no lo sabe no es que no quiera es que no no es que lo haga posta es que no sabe cómo hacerlo no sabe amar de otra manera pero te ama eso es seguro que te ama de una manera egoísta de una manera extraña pero es que es tu mitad es que te ama claro que es tu mitad déjenme ver un momento que siento como si hubieras estado intentando o estás intentando buscar pedir ayuda por donde sea ya la desesperada con tal de que este amor haga algo dé un paso más te den señales de vida porque siento como si te hubiera ya te digo aparcado dejado te ha dicho dame un tiempo necesito pensar así literal y si no es así muy parecido y realmente tú tienes razón tú no te estás equivocando en lo que sientes esta persona está hablando con alguien más pero esto va a ser esto va a ser temporal y hay algo que no te está terminando de contar yo siento aquí que ustedes ya se han dado como demasiadas oportunidades y nunca ha salido bien pero también estoy sintiendo aquí que aunque hagáis lo que hagáis y hablo en plural de ambos no podéis dejar de estar el uno con el otro esto es algo que va más allá de todo lo normal ¿comprendes? esto es algo que va a otros niveles a otro no te verás ¿cómo te lo explico? no puedes es que tú no puedes desvincularte de este amor porque es por destino para ti tiene que contarte algo que te está ocultando y es muy importante eso sí te lo va a contar está viendo de qué manera te lo dice por eso está hablando con otra persona para esquivar una conversación que tiene pendiente contigo nada más que por eso luego amplió tu tirada brújula así está tu amor ahora mismo pensando como te dice como te cuenta eso que tiene por dentro que no lo deja vivir y hablando con alguien más es cierto lo que tú sospechas sí señor sí sí lo es esto no significa que vaya a ir a ninguna parte esto pero lo veo lo tengo que decir luego amplió tu tirada voy contigo mundo repite el nombre de tu amor por las cartas que se me están cayendo usted que está viendo el vídeo yo estoy sintiendo yo estoy sintiendo que ahora mismo en estos instantes o un día o dos atrás has estado sintiéndote como que no perteneces a este mundo como que todo que todo lo que ves alrededor independientemente de lo que nos está pasando no va contigo que tú no eres esto que tú eres algo más esto se te ha quedado pequeño como que tú estás buscando tu origen real tu esencia de dónde te preguntas yo quién soy yo de dónde vengo yo qué hago aquí eso es lo que siento por las que se han caído de ti que estás viendo esto tú ya has tomado la decisión de irte no sé a dónde pero quieres irte salir por las puertas de un sitio de una casa de donde estés y irte donde sea pero marcharte alejarte huir de allí ahí donde tú estás no eres feliz sientes que te ahogas que te asfixias que ya no puedes más te quieres ir estás tomando la decisión y bastante en firme siento que se están cayendo y las tengo que leer si me dejan en cuanto me dejen os hago la lectura no me dejan vale tratas de controlarte tratas de no echar fuera al genio haciendo cosas que te gustan o por lo menos intentándolo pero te cansas rápido de hacerlo y luego esa persona aquí siente una mujer de cierta edad puede ser la madre de tu amor puede ser una hermana mayor puede ser una tía no lo sé es alguien muy cercano a tu amor que tú sabes que a ti no te quiere bien o si no es ninguna de estas personas esta señora mayor por alguna razón no te quiere en la vida de tu amor y tú estás intentando esto ya quitarle importancia haciendo cosas como haciendo muchas cosas a lo largo del día para estar sin pensar y sacarte de la cabeza este amor lo vas a lograr todo todo lo que te propongas sobre todo con tu amor esto es la entrada al paraíso para ti vienes con toda la abundancia de tu amor en las manos a entregársela a tu amor porque tu amor está dispuesto ahora sí a recibir ese amor ha tenido que pasar todo esto mira todo lo que tú estás pasando sea lo que sea que estés pasando es una lección que tenías que aprender para ahora tomar de verdad este amor y tomarlo y que te tomen en serio vale es que siento que te sientes perdida perdido que vas a tientas por la vida que 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 llamas a puertas y no te abren tanto en el amor has intentado enamorarte de otra persona no lo has conseguido y te persigue el número 4 4 4 4 4 tienes que decirme de esta persona mundo vamos claro estás en una cárcel claro punto de explotar cuida los nervios porque estás a punto de estallar te duele todo el cuerpo no digo que te duela la espalda o que te duelen las piernas no te duele todo tu cuerpo y es porque te duele el alma ¿entiendes? estás recordando momentos pasados tú sientes que este amor tuyo ya no se acuerda de los momentos que tú le has dado de todo ¿dónde está? creo que no la dejé no la volví a meter de todo ese esa señora que está en la puerta del paraíso para ofrecer ese amor yo siento que tú crees que tu amor ya no se acuerda de todo lo que tú le has dado pues sí que se acuerda y ahora se está acordando más que nunca te espía si tú tienes redes está pendiente cada paso que tú das pero de cada paso no tengas ninguna duda aunque estés bloqueada aunque lo que sea me da igual aunque estés bloqueado te está espiando te está observando tú has tenido como una visión o un sueño con alguien que te quería muchísimo y a quien tú quieres muchísimo aún y te has revelado algo importante y espero que lo hayas anotado porque te ha dado números una fecha o algo que tiene que ver con números sigue repitiéndose el número 4 4 4 4 mirad el 4 es la manifestación de los ángeles o de los seres elevados de luz en conciencia que están contigo en ese momento últimamente los tienes a todos contigo tú te preguntas pero por qué me miente por qué me está engañando por qué se cree que soy tonta o que soy tonto efectivamente te está ocultando algo en los dos casos os están ocultando algo importante que ya os deberían de haber contado yo voy a ver qué es este amor tuyo ahora mismo está encerrado enjaulado apático sin querer saber nada del mundo espiándote muy pendiente de cada paso que tú das y ambos estáis así a punto de estallar los nervios crispados a flor de piel con nada saltáis los dos porque estáis conectados y tú has tenido una revelación no te has dado ni cuenta si te la has dado anota esos números o anota ese mensaje es importante para ti eso es una mujer que se fue yo siento un cariño maternal pero también podría ser una hermana es mujer y tenía el cabello oscuro y se fue joven no se fue demasiado mayor bien brújula vamos a ver qué tienen los ángeles para ti para decirme repite el nombre de tu amor Rafael me está diciendo estamos de limpieza venimos limpiándote el camino limpiando a tu amor limpiándote a ti espera un poco más porque esto no es más que una limpieza hacía falta que esto ocurriera para que ustedes dos por fin consigan estar juntos esto es limpieza y toda limpieza conlleva un tiempo un ciclo y un pasarlo muy mal cuando hay limpieza se pasa muy mal Rafael Arcángel quien está con ustedes dos mundo repite el nombre de tu amor también aquí Rafael está diciendo te estoy limpiando del camino personas gente que tú ya no necesitas porque no te estaban haciendo ningún bien te vas a quedar más sola que la una más solo que la una te lo está advirtiendo eso me lo hace llegar con voz no me lo hace llegar ni con imágenes ni con sentimiento me lo está hablando te vas a quedar completamente solo completamente sola será por un tiempo eso es necesario para ti ya te di el mensaje ahora sí mundo repite el nombre de tu amor tienes que decirme para el mundo este amor de tu amor te sale sandalfón sandalfón te está diciendo tu amor todavía le falta mucho por evolucionar tú estás mucho más elevado o elevada que tu amor ese amor tuyo está en un plano de consciencia muy diferente al tuyo aunque ambos seáis una misma parte una misma llama y hasta que tu amor no llegue a donde tú estás no podrá producirse la fusión la comunión entre ambos me habla de evolución y metatrón habla de sabiduría tú eres una persona sabia es una persona que ya sabes lo que viene que ya sabes lo que te va a venir que ya te lo te lo ves venir y sobre todo con tu amor te ves venir las cosas y al final pasan no quieres que pasen porque no quieres porque no te gusta lo que ves pero te sales con la tuya pero yo me quedo con Sandalfón que está diciendo permite que ese amor tuyo evolucione hasta llegar a ti todavía no está a tu alcance a tu nivel no se trata de lugares distintos sino de evolución de vibraciones diferentes ¿entiendes? hay cosas que tú comprendes y él no o que tú comprendes y ella no hay cosas y sentimientos y sensaciones a las que tú has llegado y esta persona todavía no hasta que no estéis igual o muy parecidos no se va a poder producir la unión vamos a ver ¿cuál es el engaño? yo quiero que me digáis ¿cuál es el engaño? ¿qué oculta esta persona este amor? ¿qué ocultan estas almas gemelas? como lo habéis dicho en ambos símbolos brújula repite el nombre de tu amor voy a preguntar ¿qué te oculta? si no estás preparada o preparado para escuchar esta verdad pasa esto ¿vale? yo te voy a decir lo que yo escucho y sienta y vea creedme que están conmigo aquí ahora mismo se aflojó la música ¿lo veis? todos entonces van a hablar lo que quiera que sea que te vayan a decir esa es la verdad que a ti no te ha contado voy a ver si me quieren decir si te lo van a contar lo que sí te voy a decir es su verdad eso que te oculta ese secreto que te está guardando o eso que no te cuenta ¿qué es? a la que tanto le tememos voodoo azul pero esta hada además de movimiento de energías que sabemos todos que es eso alguien que ha trabajado a tu amor que ha estado expuesto tu amor a muchos ataques desde fuera energéticos es cierto también te está diciendo renuncia renuncia a cualquier cosa y lo que te está desvelando esta hada de lo que tu amor te oculta es lo siguiente el secreto que tu amor te está guardando es que no sé ni cómo decírtelo es que ha hecho cosas de las que sea vergüenza en su día las hizo para tenerte o a ti o a alguien a la mala y ahora no sabe cómo limpiarse de eso ahora toda esa energía se le ha caído encima y ahora está que no puede con su alma hay otro secreto aquí que estoy entreviendo lo que no te está contando este amor tuyo es que estando contigo estuvo con alguien más no te lo va a decir bajo ningún concepto nunca jamás no te lo va a decir pero tú lo vas a descubrir y también tienes que saber que esta persona este amor tuyo con la persona que estuvo a la cual tu amor trabajó o esta persona trabajó a tu amor tu amor lo sabe que ha sido víctima de un trabajo o de un movimiento de energías si a ustedes les gusta más esa frase o esa forma o esa forma de llamarlo lo sabe lo sabe y lo sabe de sobra lo sabe porque no se sentía bien porque se ha estado sintiendo mal y porque tú se lo has preguntado mil veces y siempre te lo ha negado si estuvo con esa persona y si fue víctima de un tipo de embrujo para que se entienda o de ataque energético ese es el engaño pero también es cierto que este amor tuyo hizo cosas en su día que no tenía que haber hecho y se metió donde no se tenía que haber metido entonces eso tampoco te lo ha contado cuidado con eso no te lo va a contar nunca mundo voy contigo ¿cuál es el engaño? porque no se nos insляется es algo que no se insiste y bolsa y y bolsa por aquí está muy claro lo que el secreto que tu amor te guarda eso que no se atreve a decirte es que de alguna manera a lo mejor no directa ni físicamente ha experimentado sexualmente hablando otras cosas que nunca te va a revelar por vergüenza, por miedo, por lo que quiera que sea pero tenía que saber qué era eso, para que tú lo entiendas aquí no hablo de confusión de género ni de orientación sexual, no te equivoques no, sino que ha experimentado no sé no llego a ver si físicamente o no estar con alguien de su mismo sexo ¿vale? eso es algo de lo que sea vergüenza eso es algo que no te quiere contar yo dudo mucho que te lo cuente sería muy bueno para ambos pero esto es así yo tengo que decir lo que veo y aquí os lo pongo aquí os lo dejo vale vamos a ver a dónde va esto brújula voy contigo y qué va a pasar aquí ¿dónde va esto? ¿qué más tenéis que decirme? claro eso lo sabía yo mira en ese tiempo cuando ustedes no se hablaban en ese corte que hubo entre ustedes dos en ese tiempo este amor tuyo sobre todo si tú eres mujer tuvo un hijo con alguien más dejó embarazada a una mujer no sería tan correcto decir tuvo un hijo porque no veo que ese niño llegara a terminar de nacer yo no lo veo no significa que no esté en el mundo pero tuvo un hijo o dejó embarazada a una mujer pero cuidado esta mujer hizo este trabajo y se quedó en estado de tu amor si yo tuviera que contarte un secreto de lo que te está guardando es o bien que dejó embarazada a alguien diera o no fruto ese embarazo o que tiene un hijo que no te está contando que lo tiene que te lo oculta ¿vale? ese es el gran secreto tuyo brújula de tu amor hijo varón pero es que yo no estoy muy segura de si él sabe que este niño llegó a nacer de eso no estoy muy segura cuidado estoy muy segura de que sabe que se quedó embarazada esta mujer de eso sí pero de que llegara a nacer no lo tengo tan claro esto pasó mucho tiempo atrás esto no ha pasado hace dos días esto viene de atrás sobre todo esto yo me estoy dirigiendo aquí a las personas que están en pareja que tienen su marido o que llevan mucho tiempo de relación con alguien en un corte o en esa separación por este movimiento de energías que hizo esta señora por llamarla de alguna manera hubo un embarazo es que está claro si llegó a nacer este niño o no no lo sé no os lo puedo asegurar porque no me quieren dar ese dato ¿qué es lo que te puedo decir? mira sabe que tú eres su casa sabe que tú eres su ilusión su amor su deseo sabe que tú eres firme que contigo tiene la estabilidad la espada todo sabe que tú eres la persona con la que quiere compartir el resto de su vida boda o matrimonio y tú eres sin duda el amor de su vida pero aquí cometió errores en su día y ahora no sabe cómo enmendarlos por eso está atormentado o atormentada sobre todo atormentado ¿vale? por eso a lo mejor si esto yo lo he visto de tiempo atrás pero si esto te está pasando recientemente que te ha cortado la comunicación y no te da ninguna explicación tienes que saber que es por esto porque no tiene muy claro si esta persona con la que está hablando se ha quedado en estado o no esta persona lo ha hecho a las malas no te preocupes que sea como sea ojalá que no sea así ojalá que esto haya sido una falsa alarma ojalá que lo que yo esté viendo no sea verdad ojalá yo ahora voy a desbloquearte eso y voy a intentar por lo menos mira si este amor está para ti estará con el péndulo de que te hablen de que te cuente la verdad de que te diga de que te desbloquee y de que esa comunicación se dé lo voy a intentar de verdad con toda mi energía pero no te prometo que vayáis a volver amor siente por ti eso no te lo puedo dudar porque lo he visto cualquiera se puede equivocar vale si tu amor es tan fuerte como para soportar todo esto adelante si no lo es y lo único que quieres es una explicación y que te cuente yo voy a intentar que así sea no te puedo dar muy buenas noticias brújula lo siento muchísimo lo único que sí te puedo confirmar pase lo que pase es que es tu alma gemela esto es lo que pasa con las almas gemelas y que te ama por supuesto que te ama esa es la única buena noticia que puedo darte voy a dejarlas aquí para luego hacer tu movimiento no estas no estas no mundo repite el nombre de tu amor ¿qué más tienes que decirme? un amor cortado un amor cerrado un amor que te ha cerrado las puertas o tú has cerrado las puertas a un amor bastante grande completa soledad completo abandono aquí se va a producir la llamada eso es sí o sí pero seguro vamos no tengo ninguna duda de eso y va a ser muy pronto muy pronto como que mira el teléfono ya porque te está entrando o la llamada o el mensaje que tanto has esperado y que se cortó esa comunicación una propuesta está maravilloso me encanta los cuatro ases ni una más pongo mira vuelven a salir igual que el último vídeo pisados te diré pase lo que pase y aunque esta persona no esté a tu altura aunque esta persona te esté ocultando cosas no son tan importantes como estas sí que es cierto que ha experimentado o ha jugueteado con esto a ti te lo tendría que haber contado no lo ha hecho no pasa nada cada quien tiene derecho a tener su propia intimidad a experimentar lo que quiere experimentar pero te aseguro que el amor bonito el amor de verdad lo tiene contigo y que tú sí tendrás todo con esta persona sí esto sí se va a dar porque se tiene que dar en esta vida pero antes tiene que llegar como te he explicado a evolucionar a tu nivel si no no podrá ser sin embargo la española me dice que sí será y muy pronto a pesar de que hay gente por ahí en medio que no quiere pero eso no me importa por las cartas que han salido así que vamos a ver necesito ahora mucha concentración por parte de ustedes permítanme un momento me ha llegado un olor de perfume de hombre aquí hay un padre o un marido pero más siendo que un padre más que perfume es como un afterseye cuando se afeitaba se ponía una loción en la cara muy antigua y me ha llegado ese olor ese padre está contigo brújula ese papá está contigo si tú no tienes a tu padre en vida está cuidando de ti vale necesito que me deis la fuerza necesaria para mover estas energías y que este amor venga hable desbloquee su voz su garganta su corazón se unan estas almas si es que tienen que unirse no este no no este sí por el poder del fuego por el poder del sol necesito ahora que estés pensando en tu amor necesito que te relajes que respires profundamente hazlo conmigo toma aire por la nariz profundamente y manténlo en el estómago contando hasta cuatro vamos allá siente como que lo estás tocando como que lo estás acariciando toma entre tus manos su cara mira los ojos a tu amor y dile te perdono te amo te reconozco en mí te perdono te amo te reconozco en mí te perdono te amo te reconozco en mí gracias por tenerme presente en tu vida gracias por comunicarte conmigo gracias por contarme todo tu secreto gracias por tu amor wow bien tu amor se va a conectar se va a poner en contacto contigo creo que te va a contar creo por lo que he visto y he sentido yo he movido esa energía para que así sea yo siempre muevo la energía para bien es decir inclinada nunca jamás a tergiversar el libre albedrío de la persona solo si esta persona está predispuesta y su alma así lo quiere se va a comunicar pero siento que lo hará de hecho me gustaría que si lo hace me lo dejes en comentarios lo he hecho con brújula voy contigo mundo respira profundo por la nariz por la espalda recta los pies en el suelo sin cruzar pies ni brazos profundo silencio concentrado solo en mi voz espalda recta siente la energía de la tierra o del suelo como conectas al centro de la tierra y toma aire por la nariz manténlo en el estómago contando hasta cuatro hazlo conmigo suelta lentamente por la boca rodea tu amor de muchísima luz y solo abrázalo abrázala cuerpo con cuerpo corazón con corazón siente el tacto de su ropa o de su torso escucha su corazón lleva tu mano derecha a tu corazón toca su mano en tu corazón siente su mano y dile a su corazón gracias perdóname te amo te reconozco en mí lo siento cuéntame todo lo que te está pasando puedes confiar en mí soy tú tú eres yo háblame 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 wow esto está las energías bien tanto para uno como para otro más intensamente con un amor más puro va a ser el mundo eso os lo aseguro pero para ambos casos yo siento que aquí la comunicación va a empezar a fluir desde este mismo instante y corazones ya sabéis esto me agota mucho vamos a dejar hasta aquí el vídeo espero que os haya servido un abrazo muy muy fuerte no me mováis la cámara vale y hasta muy pronto chao y hasta muy pronto hasta muy pronto Gracias.